Informate en ecomedios.com Seguinos en Instagram arroba ecomedios Con Go Goal los sueños están para cumplirlos La empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo Go Goal te lleva a la Copa Libertadores, Mundial de Clubes, Champions League, Basket, Tenis, Super Bowl deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar Tenemos pasajes, entradas y estadías en cada lugar y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte para que la experiencia Go Goal sea inolvidable Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolsport.com Vivir la vida más fácil y en familia Con Go Goal los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos Nosotros vamos Vení con Go Goal En Casa La empresa argentina número uno de internación domiciliaria desde hace casi 30 años cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas Nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org En Casa Siempre junto a la familia No dejemos de cuidarnos Usemos siempre tapaboca Mantengamos distancia Elijamos espacios abiertos Ventilemos lugares cerrados Para más información Entra a buenosaires.gov.ar Barra coronavirus Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad Convivir es cuidarnos Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires En la tierra en donde todo sucede Transformamos San Juan en un polo deportivo Con infraestructura de punta Recibimos los eventos internacionales más importantes Porque impulsamos el deporte Y lo convertimos en política de Estado Vos también sumate a la revolución del deporte San Juan Un corazón argentino latió en Tokio Y Coloplast estuvo ahí para acompañarlo Hola, soy Brenda Sardón Remera Paralímpica Y representé a los argentinos En los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 Coloplast te invita a apoyar a Brenda En sus redes sociales Con un mensaje de aliento Vamos Brenda Vamos Argentina Contactanos en nuestras redes sociales O en www.coloplast.com.ar Para conocer cómo hacemos la vida más fácil Para Brenda y otras personas Con condiciones médicas privadas Presentamos Club Toyota La membresía que te hará vivir las mejores experiencias Por el solo hecho de ser parte Registrate en www.clubtoyota.com.ar Y empezá a disfrutar ¿Tenés un Toyota? Sos parte Hora de escuchar Una nueva voz El deporte adaptado Está con vos Esto es pasión Esto es inclusión Para deportes Llegó Escúchenlo Yo soy Paralímpico De corazón Yo soy Paralímpico Yo soy Paralímpico Y orgulloso Estoy Para deportes Te espera Acá tenés tu lugar Y el deporte adaptado Es orgullo nacional Creer en uno mismo Y no rendirse Nunca más Hoy Para deportes Ya llegó Sí Hoy Para deportes Ya llegó Hoy Para deportes Ya llegó Hoy Para deportes Ya llegó Llegó Hola ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches Bienvenidos una vez más A Paradeportes Radio El programa del deporte Adaptado Inclusivo Y Paralímpico Argentino Estamos aquí En nuestro último programa Del año Último programa Del 2021 Así que Muy contentos De finalizar Esta gran temporada La sexta temporada De Paradeportes El programa Que ya tiene Más de 350 Emisiones En continuado Todas las semanas Desde el 2015 Hasta la fecha Y bueno Por supuesto El año que viene El 2022 El primer miércoles De marzo Nos van a encontrar Una vez más aquí Junto a todos ustedes Con toda la información Del deporte adaptado De la República Argentina Así que Muy felices hoy De dar por cerrado Este ciclo Sumamente exitoso Que hemos tenido Junto a todos ustedes Con los deportistas Entrenadores También con la dirigencia Tuvimos las coberturas De los Juegos Paralímpicos De Tokio Una cobertura fantástica Junto con todo el equipo Con Joaquín Finan Nicolás Carrizo Con Damián Schneiderman Así que Con todos ellos Con nuestros especialistas Que nos acompañaron Permanentemente En cada disciplina Con los deportistas En Tokio Así que Vivimos un año fantástico Que ya haremos En un ratito Un poco el repaso Pero bueno Así comenzamos hoy Muy cerquita Ya de este año Veinte Veintidós Se viene un año Esperemos con todo Y que sea Más que positivo Pero hoy Ya cerramos Esta sexta temporada Para Deportes Radio El programa del deporte Adaptado, inclusivo Y paralímpico argentino Quiero saludar Viendo que ya están ahí Joaquín Finan Nicolás Carrizo Para saludarlos Y comenzar con este Gran programa De fin de año Joaco ¿Cómo estás? Buenas noches ¿Cómo está Nico ahí? Ahí lo veo Nico Hola Nico ¿Cómo estás? Buenas noches Maxito Y acá andamos Listo para Bueno Cerrar el año Y con mucha información ¿No? Por suerte Si me vas a preguntar Exactamente Mucha información Vamos a tener De tenis De remo Golbol De ciclismo De fútbol para amputados Bueno De canotaje Por supuesto Muchísima información Pero déjame Nico Antes O tiralo vos Las redes sociales Por donde sale Este programa Aparte de AM1220 Salimos por distintas Redes sociales Así es Sí, sí Econmedios.com Sumamos también A la web de la radio Y todas las plataformas De Paradeportes Tanto Instagram Como Arroba Paradeportes Como la cuenta de Twitter Arroba Paradeportes OK El canal de YouTube La fanpage de Facebook Paradeportes.com Y Twitch Así que bueno Creo que si tenés Una red social Y buscás Paradeportes Lo más fácil es Que nos encuentres por ahí Donde sea Que nos busques Y ahí está Así es Y te agrego también La fanpage De Facebook De FADEPAC De la Federación Argentina De Deportes Para Personas con París Y Verón A quien le agradecemos Muchísimo La posibilidad A su presidente Gustavo Borro De poder estar Y meternos En su fanpage Para llegar Lo hicimos Desde los Juegos Paralímpicos Y cada Miércoles Con todos ellos Y también a la gente De Natación Paralímpica Argentina Allí Ahí está Nadia Y Ariel Cuásis Y que le mandamos Un beso grande Está Joaquín Finat Ya está en línea Ya está conectado A través De la plataforma Hola Joaco ¿Cómo estás? Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo andan? Muy bien ¿Vos cómo estás? Bien Tuve una merienda Muy apetecible Hoy Muy bien Para deportes Así que bueno Último programa Haremos un pequeño balance Seguramente Muy por arriba Aunque sea De lo importante Que fueron los Juegos Paralímpicos De Tokio Pero también hubo cosas Que fueron Históricas Para el deporte Como por ejemplo El debut internacional De las murciélagas ¿No? Así es Fue algo groso Este año El sudamericano Que se realizó en el Senar Que Argentina Bueno Fue campeón En la rama masculina Y fue campeona femenina De básquet Perdón Sí Son muchas noticias A pesar de un año Que arrancó Mejor que el año pasado Por supuesto Que el 2020 Después que estuvo Tuvo un bache Pero el gran A partir de los Juegos Paralímpicos De Tokio Allí en agosto Fin de agosto Principio de septiembre A partir de ahí Por suerte Mucha más competencia Mucha más actividad Y esperemos Si Dios quiere Que todo salga Que todo salga bien Poder atravesar Esta pandemia De una vez por todas Y que todo el deporte Adaptado Y paralímpico argentino Desarrolla Haga todo su desarrollo De cara A Paris 2024 El año que viene Van a estar los Juegos Juveniles En Colombia Así que ahí estaremos Presentes Haciendo toda la cobertura Después vendrá Santiago Con los Juegos Para Panamericanos de Santiago 2023 Y finalmente Cerrando este ciclo Más corto Paralímpico Con Paris 2024 Así que ahí estaremos Por supuesto Nosotros día a día No solamente En un juego Paralímpico Sino que día a día Acompañando a cada uno De los deportes A cada uno De los deportistas Porque esa forma parte De nuestro proyecto De Paralímpico Es el único medio De comunicación de la República Argentina y de la región De la región Dedicado exclusivamente Al deporte para personas Con discapacidad Tenemos mucha información Quería agradecer también Antes de olvidarme A toda la gente Y todas las empresas Que van acompañando A Paralímpico Muchas que se han sumado Así que a todos ellos Historia de vida De la casa Así que Ariel ¿Cómo estás? Buenas noches Aquí les saludamos Joaquín, Nicolás Damián y Maxi ¿Cómo estás Ariel? Hola, hola chicos ¿Cómo están? Y bueno Gracias por Por comunicarse conmigo Bueno, un placer ahí Charlar con vos Si de alguna manera Como decíamos Nuestro último programa De Paradeportes Radio Volveremos en marzo Del 2022 Así que bueno De alguna manera Sos el abanderado El abanderado De los deportistas En este cierre Y el agradecimiento A todos ellos Que miércoles a miércoles Han estado con nosotros Bueno Ariel Ahora hablaremos De Bueno Estuviste en el sudamericano Has sido campeón sudamericano Tanto en Calla Como en Canoa Ahí en Uruguay En tu categoría KL2 y BL3 Bueno Arranquemos por la actualidad Contanos un poquito Cómo fue Cómo fue el campeonato Sudamericano en Uruguay Y bueno Te lo cerrás con todo Sí La verdad que Bueno Siempre digo Es lindo esto Cerrar el año Con estos torneos Con estos campeonatos Ya Te cruzás con gente Amiga Conocida Entonces Es lindo Es lindo poder Cerrar con ellos Tuvimos La verdad que Unos días Bastante intenso Con viento Y demás En Uruguay Donde Las competencias Hacen Un poco más difícil Pero bueno Pudimos cerrar De la mejor manera El kayak El kayak Anduvo bien La canoa También El viento Complicaba un poco Pero pudimos Llevarlo a derecho Y que pase primero A la línea de meta Así que Feliz por eso Y por mis compañeros También Tuvimos El equipo nacional Tuvo Creo que Creo que No recuerdo bien Pero entre Cuatro Cinco Atletas nuevos Debutantes Que eso también Es muy bueno Para destacar Y bueno La verdad que Feliz por eso Más allá Del logro Que haya sido El oro En las dos categorías Creo que Festejo Celebro más El trabajo En equipo Así es Vamos a nombrarlos Porque están todos acá Los tenemos a todos En VL3 Nicolás Crosta Ella Ahí También sigue avanzando Y creciendo muchísimo Mariel Graciani Primera en KL3 Y tercera En VL3 En tercer puesto En KL1 Facundo Sánchez Diego Jorge En VL1 Marcos Domínguez En KL3 Pues cuarto puesto Mariano Turner KL3 Y Sergio Cabrera En VL2 Katia Unrein En KL3 Y VL3 Y Sergio Cabrera También en KL2 Con los entrenadores Alejandro Grusiup Y la asistente técnica Mercedes Pérez Creo que no me olvide de nadie Con toda la información Que me hizo Así que Todos ellos Como bien decías No solamente vos Sino todo un equipo Que va creciendo O sea Se va aumentando la base Eso es fundamental Sí, sí Por eso decía A veces Estábamos cerca Uruguay Si bien Queda cerca Lo hicimos todo Por tierra Nos desplazamos Por ruta Con tres vehículos Nuestro Sergio Puso su auto La mamá de Katy También Bueno eso también A incorporar ahí Porque La mamá de Katy También fue como Acompañándola a ella Que debutaba Bueno Viviana Mi señora Siempre me acompaña Cuando puede Así que también Estuvo ahí Pero bueno Hicimos el esfuerzo Pudimos estar La mayor cantidad posible Pudimos traer La copa O sea Del segundo puesto Como equipo Como te decía Que la verdad Que es muy muy lindo En el 2019 Creo que quedamos Tercero Así Pero bueno Vamos escalando Y eso A mí La verdad Que me 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 enorgullece mucho Porque 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 de verdad La condición Tanto del viento Y Y los nervios Para los que debutan No es fácil Nosotros que estamos Corriendo siempre Nada Esas cosas siempre están Entonces La verdad Que salió todo muy bien Y bueno Alejandro también Que el entrenador Bueno Se partió en muchos pedazos Para poder llegar Con todas las embarcaciones Porque Imagínate que no pudimos Llevar embarcaciones Para todos Y Y era desarmar una adaptación Poner la otra Y bajar al agua Y Y eran una carrera Cada media hora Así que Bueno Eso también Genial Pudimos cerrar el año De la mejor manera Y Bueno Feliz de De que se sume Siempre es lindo Estos eventos Porque hacen a A que A que cada vez Hayan más competidores Estamos hablando Con Ariel Atamaño Representante argentino En Paraganotaje Tuviste un segundo Semestre Tremendo ¿No? Tokio Primero Antes de Tokio El viaje Croacia fue ¿Eran Croacia? Hungría Hicimos Hicimos Copa del Mundo Hungría Donde clasificamos Sí Para Tokio Después hicimos la concentración En República Checa Eso República Checa La concentración República Checa Casi dos meses Preparándonos Y Bueno Después Tokio Como decías vos Pegadita Tokio Dinamarca Y Dinamarca Premios Olimpia Y Y bueno Y ahora Cerrar el sudamericano Creo que Muy contento Satisfecho Y bueno Feliz Siempre De De poder estar En lo más que se puede Y bueno Intentando siempre Mejorar Escalar Despacito Para poder consolidar Lo que vamos consiguiendo Bueno Nada Creo que 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 vamos bien así No nos vamos A A A A A volver loco Ni a desesperarnos Porque creo que De esta manera Cerramos un gran año ¿Fue el mejor año De tu vida deportiva? Yo Creo que sí Primero En el 2019 Me sentí muy contento Y muy conforme Porque bueno Salió el sudamericano Panamericano Junto Yo no había corrido nunca Así Los dos juntos Un panamericano No tenía medalla Panamericana Entonces Creo que Ahí fue como El año Muy Muy buen año Para mí Donde Mis primeras medallas Panamericanas Pero Después de ahí Quedaba el ciclo Tokio Y el intentar estar Creo que La mejor carrera Este año Fue La El pase El pase directo A la final En Hungría Con la canoa Que nos puso A A Nada De Tokio Y Sin querer La carrera De Kaya Pasar a la final Nos dio el pase Directo Así que No podemos El 2019 Fue muy bueno Y lo dije Pero creo que Este año Si Si digo que no fue El mejor año Se enojan todos Porque Porque Nada Creo que 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 podrá venir Otros Pero Este Esta va a quedar Guardadita Ahí Archivada Muy bien Viajar viajaste Metiste pasaporte Como loco Y PCR Y PCR Y PCR No Ni hablar La verdad Que Un poco También cuidándonos Viste Lo que Lo que Implicaba Una Todo el mundo Dice eso Viste viajadas Y bueno Vos sabés que Nuestros viajes No son de ocio Disfrutamos muy poco Y Y bueno Y estaba Con el tema De la pandemia Que podía pasar En cualquier momento Uno no sabe No ve Al bichito Que anda en el aire Entonces Nada Pero Pero la verdad Que muy Muy contento Si Después de Tokio Ya me quería venir a casa Habíamos pasado mucho tiempo Fuera Pero bueno Nada Siempre Si Si no hay viajes Nos Quejamos Así que Lo que se pueda estar Bueno Lo aprovechamos Joaquín Finate Quiere hacer una pregunta Ariel Sí Sí Ariel Bueno Dijiste que fue tu mejor año Hablaste de lo de Hungría Si tuvieras que destacar Uno Y solo uno De todo lo que te pasó Está incluido La posibilidad De estar en los Olimpia ¿Con cuál te quedas? Un momento del 2021 Creo que Creo que Creo que Todo lo que pasamos En el año Nos dejó El Olimpia En casa Yo creo que Siempre destaco La parte deportiva Más que nada Más allá de De los mismos Que recibimos Con el deporte Siempre destaco Lo que damos En el agua Creo que La parte El año en Hungría La clasificación Fue lo más Importante para mí Porque nos preparamos Muchísimo Para 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 que eso Haya sucedido Y el haber Conseguido Ese cuarto puesto Y ya arranca Y ya arranca un objetivo Nuevo Con tres años Por delante ¿Qué imaginás En particular Para el año Que viene? Y Nada Digo Tenemos un año Como Como para Trabajar más La conciencia En lo que me faltó De este año Yo sé La parte débil O la parte frágil De Mi parte frágil En una competencia Entonces Bueno Más que nada Trabajar esa parte Llegar de la mejor manera En ese En ese pedacito Que me está faltando Para 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 lograr podio En algún momento Pero Más que nada Poder estar Siempre Siempre digo No es fácil Todo El año Nosotros tenemos Selectivos Nacionales Y Las competencias Son siempre La misma Tenemos Copa del Mundo Mundial Sudamericano Paraamericano Competencias Por ahí Nacionales Que por ahí Me sirven a mí Como para Para ir Afianzándome En una competencia Pero bueno Nada Eso Poder estar Que Que los que nos acompañan Siempre Las instituciones Siempre hay Secretaría de Deporte El Enar Que siempre nos acompañan Nos sigan Acompañando Podamos tener Las mejores Concentraciones Bueno Embarcaciones Nuevas Si Dios quiere Y puedan llegar Para poder estar Al mejor nivel O al nivel Del mundo Porque bueno Tenemos embarcaciones Por ahí No muy nuevas Entonces Esas cosas También hacen A que nos preparemos De la mejor manera Entonces Siempre Siempre es lindo Poder Entrenar Con lo mejor Para poder competir Allá con lo mejor Acá tenemos Un tipo De embarcación Y cuando vamos allá A veces No es la misma Entonces Todas esas cosas A veces Sería lindo Poder Estar En igualdad De condiciones No me quejo De nada Lo que vivimos Y solamente Y solamente pido Que el año Que viene Podamos estar Seamos más A la hora De competir Que podamos Tener más plazas Para poder estar Representando al país Tener más posibilidades De dejar la bandera En lo más alto Y Y bueno Nada Que se sumen Mucha gente La parte Mía De En lo personal Continuar Como hasta ahora Entrenando De la mejor manera Pero en lo Colectivo En lo conjunto Me gustaría Que seamos Más A la hora De defender La bandera Te pregunto Perdón Max Vimos Varias de tus carreras Este año Competiste un montón Como decías Nada Recuerdo Puntualmente La clasificación A Tokio Que lograste un buen Puesto en la primera Etapa Y metiste la embarcación En la Argentina Y lo mismo Con las carreras En Tokio Que incluso En los repechajes Estuviste ahí Peleando primeros puestos ¿Qué pensás Que falta Para llegar A ese Top 5 Quizás Que te metiste En el Top 10 Este año Estuviste ahí Peleando también En la Copa del Mundo En el Mundial ¿Qué pensás Que falta Para ese salquito Que es muy chico Pero quizás En esos detalles Vos marcas Para hacer Que son Que faltan Algunas cosas Si nos podés contar Deportivamente Que sentís Que falta Sí Por eso te decía Nosotros este año Estuvimos Casi todas las competencias Fueron iguales Nosotros Siempre Al final De la carrera Me falta un poquito Me voy quedando Es parte Es parte De Creo Un poco Aprendizaje Un poco Falta todavía Seguir entrenando Porque es así La mayoría que están ahí Lleva mucho tiempo Nosotros Nos pudimos poner Del 2019 De ser 16 del mundo A quedar cuartos En el 2021 Entonces Por eso digo El trabajo que venimos haciendo Es muy bueno Todavía nos falta Mi parte débil Ahí Al final Es como que me quedo Sin fuerza Ya me falta O sea Nada Sé que Lo voy a ir consiguiendo A medida De Esforzarnos más En los entrenamientos A consolidar un poco La parte De fuerza Con resistencia Nada La verdad que Hoy Hoy decirlo Sé que Que mi parte débil Es ahí Los últimos 30 metros La embarcación queda Y A veces alcanza Como pasó El poder pasar A la final directa Pero Y las otras veces No No faltó ahí Nada En Tokio Se vio Hicimos punta Con el Con el bote francés 100 metros 150 Íbamos los dos ahí Pala Pala Pasaba yo Pasaba el otro Porque Se rema De un solo lado Entonces Y faltando Nada 20 metros Quería que la llegada Venga hacia mí No Yo hacia la llegada Ya no tenía más Con qué empujar Y Y era obvio Yo sabía Que Esa parte En algún momento Llegaba Pero bueno Es Esa parte Donde vamos a Trabajar mucho Este año Para Para que Nada Yo creo que El 2022 Va a ser así Entender esa parte Para Ya 2023 Buscar esa Clasificación De entrada Poner el bote Ahí como decís vos Entre los cinco Primero Los seis Que son Los primeros Botes que entran Y Y bueno Ya Pensar En un poquito más Creo que Tokio Fue Fue eso Me faltó a mí Un poquito más Tal vez De No sé Por ahí digo Picardías La verdad Que no sé Llevo muy poco Tiempo en esto Poder ver Esas carreras Donde Donde nunca Fuimos últimos Y Y saber que Gran parte De la carrera Somos protagonistas Y bueno Nos quedamos Ahí al final El pase A la semifinal Fue Fue muy doloroso A mí me dolió Muchísimo Esperar El resultado Mirábamos El cartel Electrónico Y El tablero Y no decía Nada Estaba Uno Y dos Brasil Y el tercero No salía Y cuando vi Irlanda Digo Nada Sentí que fallía Mucha gente Porque había Mucha gente Que estaba ahí Pero después También entendí Que es parte De esto Le tocó a él Pasó Y nada Seguramente Que tendré Revancha Para la próxima Soy de esas Personas Que dicen Esta carrera Ya se corrió Y no se puede Volver a correr Y nos preparamos Para la que viene Pero cuando nos toca A nosotros Es duro Afrontarlo Entonces Nada Lo afronto así Sé que tenemos Que mejorar Esos últimos 30 metros Finales Y cuando Logremos Esos últimos 30 metros Finales Y bueno Van a tener que Preocuparse Porque nosotros Vamos a estar ahí Y va a ser así Recién decías Estoy consciente De eso Recién decías Hace poco tiempo Que estoy Y bueno Tu historia Lo marcan 2019 Empezaste con Mucha fuerza Te sentís Reconocido Por el movimiento Paralímpico O sea Este año Lograste ser Transformar Con un deportista Paralímpico Por haber estado En Tokio Sentís el reconocimiento De tus pares Entonces empezás A conocer un poco más El hecho de haber estado En una villa Paralímpica De la gente También Del medio Ahora ganaste Una olimpia de plata Que es sumamente importante Empezás A notar Ese reconocimiento No sé si en la calle Ya te ubican Sí Bueno Acá en Tire Yo vivo En Rincón de Milber Entonces Como Como que Acá a la pista Conozco Algunas personas Pero Sí Creo que Nada Más que nada Ese reconocimiento Yo nunca Nunca había Compartido Nosotros En los juegos Los juegos Panamericanos No es tal Para canotaje Todavía Esperemos que Y creo que el próximo Tampoco Porque eso se planifica Cuando termina uno Ya está planificado El próximo Algo así Entonces Nada No he tenido La posibilidad De concentrar O compartir Así una villa Con Con otros Deportistas O sea Con Con integrantes De otro deporte Por así decirlo Pero Sí Fue muy lindo Una experiencia muy linda La verdad que Estar ahí Saber Que ese es tu lugar Conocer otras personas O también Entre el mismo Dentro del deporte Paralímpico Ahí Tenemos medallistas Que ya Vienen Cosechando medallas No solamente En Tokio Sino en Río Londres Entonces uno Nada Lo ve ahí Y la verdad que Uno lo ve Y son muy Muy piolas Nada Pude darme un abrazo Con Janina Martínez Que ella Es una chiquita Muy 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 cariñosa Ella pasa Saluda Es muy agradable Seguramente Han tenido Trato ustedes Con el De atletismo Barreto Creo que No me acuerdo El nombre Hernán Hernán Creo que se llama Sí También Nada Qué sé yo Sin conocernos La mejor onda Siempre Un chiquito De que estaba En la silla De atletismo De atletismo También Mucha gente De natación Y bueno Eso también hace Y nosotros Porque nosotros También incorporábamos Y éramos parte De ese grupo Pero bueno Pero bueno Sí El Olimpia Fue un poquito Mejor Creo que Creo que Me saludaban Y sabían Quién era Entonces Eso estaba Muy bien Y bueno Nada Hasta pasó El El Peque Con Con su Olimpia de oro Y nada Me palmeó Y me habló De pasada También Nada Referente La Pau Pareto Y bueno Pude sacarme También una foto Con ella Pero antes De eso También Pasó Y me saludó Así que bueno Había muchas Personas Que uno Lo ve solamente En la tele Porque yo Solamente Los veo Por la tele No No entreno En el Enar En el Senar En esos lados Siempre la pista Y de la pista A casa Pero bueno Es un poco Lindo eso Y sí El reconocimiento También Está bien No busco Ser Ni famoso Ni nada Pero está bueno Que cuando suceden Estas cosas Sepan De que están Hablando El deporte Y bueno Cuando dicen Lo que hacemos Y por donde anduvimos Que la gente aplaude Eso está muy bueno Y qué dicen Tus compañeros De gendarmería Le decimos a la gente Que vos sos Gendarme Entonces Y bueno Seguís representando A la fuerza Así que Qué dicen Tus camaradas Es camaradas Sí Mis camaradas Ellos No Nada Siempre Están Los mensajes Están Tengo Por ahí Un grupo Más Como más Directo Que por ahí Tienen el whatsapp Entonces Manda mensajes Más privados Y si no En las redes Sociales Pero Pero sí Siempre Están ellos Muy pendientes Las carreras Cuando nos tocaba El de Hungría La clasificación Me contaban Que nada Levantarse Muy temprano Dice no Era muy complicado Bueno El mate Ya Tokio fue mejor Dice porque En vez de mate Preparamos un fernecito Porque el horario Acá era distinto Pero nada Sí Siempre Siempre Están Y bueno Yo feliz De poder Representar Yo amo Mi institución Siempre agradecido Con ellos Porque Porque del momento Cero Del accidente Nunca me dejaron Solo Siempre me dieron La posibilidad De seguir Estando Y bueno Eso Eso no A todos No todos Tienen la posibilidad Entonces Yo Cada vez que bajo Al agua Tengo mi gorrita De mi institución Y Tokio No lo pude llevar Conmigo Pero Pero tenía agarrado Ahí en la mano Los Los sablecitos De mi De mi institución Así que siempre Siempre los tengo Y bueno Nosotros somos parte Mi esposa también Es de gendarmería Más allá de ser gendarme También es casco azul De Naciones Unidas Entonces Nosotros Esto queremos muchísimo Y respetamos un montón Así que te sentís Acompañado Eso es muy Muy importante Acompañado De mucha gente Fantástico No sé si Nico Tiene alguna pregunta Más para Para Ariel Si 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 el color, sino una de las tres creo que esa tendría que ser ya muy muy arriba este año intentaré como un sueño más corto como te digo, trabajar en esa parte más, que nos está faltando muy poquito, para poder llegar a un medallero de Copa del Mundo Mundial o lo que sea pero bueno, creo que el sueño hoy ya no es estar en París, sino intentar algo más Ariel te queremos agradecer muchísimo este tiempo ya media hora de charla la verdad que queríamos hablar con vos un poco del sudamericano, pero también este balance y este recorrido y como decías al principio, bueno en nombre tuyo, en representación tuyo, todos los deportistas argentinos que han pasado por paradeportes este año y ya desde hace 6 años así que queríamos también cerrar con vos como representante en los Juegos Paralímpicos como ganador de la Olimpia de Plata ahora como campeón sudamericano así que agradecerte muchísimo este nuevo contacto con paradeportes bueno, muchas gracias chicos Maxi, vos siempre estás así que agradecido siempre bueno, nada, saludos a todos a todo el deporte adaptado a todos los deportistas paralímpicos tanto y a los que trabajan con nosotros entrenadores, cuerpo técnico los que siempre nos acompañan a todas las familias que pasen un feliz año una feliz navidad feliz año nuevo que el año que viene arranquemos con las mismas fuerzas o más y bueno yo quiero mandar un saludo enorme a todo el Paracanotaje a mi escuela de canotaje Córdoba a mis compañeros acá de pista y a mi esposa que siempre me acompaña y es incondicional conmigo así que nada saludos a todos y seguramente el año que viene estaremos nuevamente charlando gracias Ariel, muchas gracias te mandamos un fuerte abrazo beso grande también a tu esposa y por supuesto seguimos en contacto muchas felicidades chao Maxi abrazo grande y así pasó Ariel Atamañú representante argentino en Paracanotaje allí en Tokio acompañándonos también este año tuvimos la posibilidad de hablar varias veces con él de alguna manera como decíamos recién dar el cierre con los deportistas a través de Ariel Atamañú ahí charlando aquí una vez más en Paradeportes Radio vamos a ir al primer corte aquí en AM1220 vamos a seguir en vivo y en simultáneo vamos a seguir a través del streaming pero vamos a ir le pedimos a Gerardo vamos ahora al corte en Paradeportes volvemos un minuto pero nosotros nos quedamos acá charlando un poquito más con Nicolás y con Joaquín aquí en el streaming hasta que volvemos y volvamos con la radio ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos informate en ecomedios.com seguinos en TikTok arroba ecomedios AM1220 con GOGOL los sueños están para cumplirlos la empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo GOGOL te lleva a la Copa Libertadores Mundial de Clubes Champion League Basket Tenis Super Bowl deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar tenemos pasajes entradas y estadías en cada lugar y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte para que la experiencia GOGOL sea inolvidable toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolsport.com viví la vida más fácil y en familia con GOGOL los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos nosotros vamos vení con GOGOL en casa la empresa argentina número uno de internación domiciliaria desde hace casi 30 años cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org en casa siempre junto a la familia no dejemos de cuidarnos usemos siempre tapaboca mantengamos distancia elijamos espacios abiertos ventilemos lugares cerrados para más información entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad convivir es cuidarnos legislatura de la ciudad autónoma de Buenos Aires en la tierra en donde todo sucede transformamos San Juan en un polo deportivo con infraestructura de punta recibimos los eventos internacionales más importantes porque impulsamos el deporte y lo convertimos en política de estado vos también sumate a la revolución del deporte San Juan un corazón argentino latió en Tokio y Coloplast estuvo ahí para acompañarlo hola soy Brenda Sardón remera paralímpica y representé a los argentinos en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 Coloplast te invita a apoyar a Brenda en sus redes sociales con un mensaje de aliento vamos Brenda vamos Argentina contactanos en nuestras redes sociales o en www.coloplast.com.ar para conocer cómo hacemos la vida más fácil para Brenda y otras personas con condiciones médicas privadas presentamos Club Toyota la membresía que te hará vivir las mejores experiencias por el solo hecho de ser parte registrate en www.clubtoyota.com.ar y empezá a disfrutar tenés un Toyota sos parte así que muy importante volvemos entonces estamos aquí en Paradeportes Radio volvimos ya estamos en simultáneo con AM1220 con Ecomedios en simultáneo también con todas las plataformas de Paradeportes estamos en el canal de YouTube de Paradeportes en nuestra fanpage de Paradeportes y de la fundación también de la fundación Paradeportes en nuestro Twitter ParadeportesOK en el Twitch y también salimos a través de la fanpage de Fadefac y de Natación Paralímpica Argentina así que nos quedan los últimos minutos del último programa de Paradeportes Radio el primer miércoles de marzo vamos a estar de nuevo en nuestra séptima temporada aquí por Ecomedios AM1220 antes de finalizar con los agradecimientos y con todos los saludos bueno tenemos un poco más de información hablamos del paracanotaje hablamos del tenis y el saludo a Oscar Díaz y Sequel Casco también a todos ellos tenemos Remo porque hubo actividad y muy importante de Remo con argentinos en Paraguay contanos Nico los resultados y todo lo que ocurrió sí, sí voy a utilizar el machete que tengo acá en el celu con todos los resultados porque hubo mucha gente presente en Asunción Paraguay al igual que en el canotaje hubo un campeonato sudamericano realizado también en Asunción en Paraguay y viajó toda la aleación argentina tenemos para destacar que Belta Sardón la representante argentina que estuvo en los Juegos Paralímpicos de Tokio fue ganador en su categoría en PR1 y Alejandro Vera el atleta que también estuvo a un paso de clasificar a Tokio y no pudo ingresar quedó en segundo lugar en su categoría también PR1 nos contaba Esteban Brigulio que es el director técnico nacional del seleccionado que utilizaron el torneo como también para aprobar las categorías PR2 y PR3 que todavía no compitieron de forma oficial en este torneo pero que sí aspiran a poder crear un sudamericano más amplio futuro Maxi porque como sabemos nosotros es importante que el deseporte se desarrolle en sí mismo primero para después aspirar a meterse en Juegos Panamericanos Juegos Panalímpicos y demás en este caso el Remo integra el programa paralímpico estuvo en Tokio estará en París pero no estará en Santiago de la región en cuanto al Remo es poder posicionarse mejor armar un buen torneo sudamericano competitivo en muchas categorías y después sí aspirar al famoso lobby que te puede llegar a meter en un Panamericano y que por supuesto genera un crecimiento para toda la disciplina así es y que haya más competencia dentro de muy poquito va a estar el cómo se juega de Remo así como está el de Paraganotaje ya grabamos el de Remo con la presencia de Brenda Sardón de Martín Caroz así que también Martín Caroz uno de los entrenadores le mandamos un fuerte abrazo que fue uno de nuestros especialistas durante Tokio 20 la cobertura de los Juegos de Tokio así que a Martín también un fuerte abrazo y a todo el equipo argentino lo tenés ahí para mencionar a los deportistas que estuvieron Nico sí bueno decía Brenda Sardón primera en PR1 Alejandro Vela segundo en PR1 también y tenemos PR3 mixto que son embarcaciones dobles con Daniel Muñoz el argentino junto a la paraguaya Fernanda Viola en primer lugar y en el segundo Blanca Núñez y Juan Manuel Silva los dos argentinos bien PR3 masculino todas embarcaciones de dos las que voy a mencionar Luis Alberto Salas y Juan Manuel Silva en primer lugar y segundos Julián García junto al mexicano Héctor Apeaga y en PR2 mixto Blanca Núñez y Julián García fueron segundos y terceros el argentino Daniel Muñoz junto a la paraguaya Roxana Moreno una delegación importante de Remo que viajó Asunción para cerrar el año bueno también celebrando el gran año que tuvo Brenda Sardón en el Remo estuvo por supuesto en Tokio Argentina fue ganadora de la etapa regional en San Pablo y bueno ahora tiene la oportunidad de ser campeona sudamericana para terminar el 2021 Brenda Sardón el agradecimiento a toda la gente de Coloplas que acompaña a Brenda Sardón y que también ha acompañado a Paradeportes durante todos estos meses así que muchísimas gracias a todo el equipo de Coloplas por confiar en nosotros para poder difundir la marca y también el acompañamiento a Sabrenda que es una enorme atleta así que esperemos seguir con todos ellos no sé si Juaco está por allí también tenemos información del golbol pero antes te pido de Marila Delgado nuestra representante de ciclismo que se va a competir a Francia una movida más que interesante y muy importante para ella sí sí bueno en su momento cuando dimos a conocer la historia de Marila Delgado allá por el 2015 Max y cuantos años pasaron ya de Paradeportes contamos que Marila Delgado era la primera atleta en participar de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos en Toronto 2015 la discapacidad que ella tiene en categoría C5 le permite también competir con profesionales de la parte convencional y esto posibilita que no solo por esa capacidad sino también por sus rendimientos deportivos haya sido convocada por un equipo profesional francés para la temporada 2022 así que va a ingresar vamos a usar el nombre para decirlo correctamente es Team Maccowboys Maccada Cowboys Team Maccada Cowboys de el circuito francés así que Marila Delgado va a estar desde marzo hasta octubre compitiendo con el ciclismo profesional francés orientado a la Copa de Francia nos contó y obviamente que esto le ayuda a mantener un rostro competitivo altísimo todo el tiempo y también le ayuda porque el arreglo que hicieron fue que también pueda competir contra la selección argentina así que ya hay un constante diálogo entre Martín y Pablo Guerrero el entrenador de la selección argentina junto con el entrenador del equipo francés para que Marila pueda llegar a tener esos días y venir a competir en todo el calendario paralímpico que hay por delante ¿no? Junto a Marilio 2024 pero bueno es importante la noticia para ella porque le permite primero dar un salto de profesionalismo si quiere para su carrera y bueno mantenerse en el ritmo competitivo del más alto nivel también ese roce va a ser fundamental y bueno estaba muy contenta porque ya había empezado a estudiar un poquito de francés para comunicarse mucho mejor pero también estaba haciendo una recaudación de fondos María la verdad Sí, sí bueno todo lo que implica moverse a Europa y la economía actual si bien ella contó que el equipo le va a permitir vivir en un departamento junto al resto de sus compañeras la idea de ella era como se va a tener que mudar mientras hace el visado y demás prepara todo tipo de fondos de colaboraciones por eso hizo un sorteo de su equipamiento va a sortear una bici de paseo algo de la indumentaria oficial de la selección argentina creo que un casco y algo más así que pueden revisar su Instagram que es arroba marieladelgado86 donde está haciendo un sorteo hasta enero para poder colaborar con su causa y bueno de paso se va a hacer un premio así es va a sortear un conjunto oficial de la selección de ciclismo adaptado una bicicleta de paseo o un casco aerodinámico marieladelgado86 es el Instagram de Mariela Juaco estás por ahí sé que tenés información de Goldball información de todo tuyo sí me escuchan bien ahí perfecto y bueno el Goldball vamos a dividir la noticia en dos primero para decir que la selección argentina las topas se concentraron la semana pasada en Instituto Román Rosel de San Isidro participaron en la concentración Lorena Magaña Maylen Benítez Natalia Luján las hermanas Almada Mariela y Soledad Guadalupe Romero y Romina Cardoso se entrenaron durante un par de días en Torosel y después algunas quedaron porque se disputó un cuadrangular que es la segunda parte de la historieta se hizo un cuadrangular el último del año y a Panovic de Buenos Aires fue el ganador de ese cuadrangular Rosel armó dos equipos el equipo uno y el equipo dos y también participó Centro Vasco de La Plata ¿para qué se preparan las topas? para disputar la Copa de las Américas en San Pablo que en principio se va a disputar el 15 de febrero bien perfecto bueno el año que viene tenemos bastante mucha actividad por suerte también vamos a tener del básquet adaptado ojalá que Argentina pueda ser la sede de la Copa América de tanto del torneo masculino y femenino y que eso da el pase y la clasificación para el Mundial así que ojalá que haya mucha mucha actividad y también tenés de fútbol para Amputados Sí Amputados fue también la última concentración del año se hizo en Mercedes la idea original era hacerlo en Mendoza para jugar un amistoso con Chile no se pudo cerrar ese amistoso entonces para no gastar dinero y demás se hizo acá cerca en Mercedes en la provincia de Buenos Aires jugaron amistosos contra una especie de combinado local con jugadores reforzados de la selección argentina y el objetivo que está en la cabeza del cuerpo técnico es la Copa América que se va a disputar en marzo de este año con sede a definir en un principio se había hablado de hacerlo en Córdoba pero todavía está muy verde ese asunto Bien, bien perfecto Bueno, hemos pasado de hecho un repaso de todos los deportes no sé si Nico te queda algo Cuaco tenés algo más que nos esté en el tintero ya en los últimos minutos de Paradeportas Radio el último programa del año antes de comenzar ya en marzo el primer miércoles de marzo vamos a estar de nuevo con todos ustedes no sé si a alguno le queda alguna información en el tintero Creo que estamos al día sí podemos adelantar que en los próximos días va a haber un repaso del 2021 pensando en el 2022 de Agustín Ledesma integrante de la selección argentina de tenis adaptado y de Díaz Romero representante de tenis de mesa adaptado para bailar en el 2022 con el mes de estadística Sí, Cuaco Nicolás Sí, decime Sos el hombre tenis y te quiero hacer una consulta Dale ¿Cómo está Gustavo Fernández? ¿Se está preparando para Australia? Que va a ser, bueno imagino la primera competencia que va a tener el próximo año Así es, bueno ya estás informado ya arrancamos muy bien así que sí, sí Gustavo tuvo unas breves vacaciones después del cierre y la temporada con el Masters en Estados Unidos podemos contar que se casó porque bueno lo publicó él a través de sus redes sociales con su ahora esposa Florencia en Córdoba y ahora se está ya arrancando una pretemporada en Buenos Aires en la Argentina para después viajar a Australia en todo ese mes que tiene antes de competir en el avioto de Australia va a tener una o dos competencias previas de preparación para el primer Grand Slam del año lo que tiene el calendario de tenis de cada año que en realidad arranca en diciembre porque la preparación es de un mes previa para el torneo más importante así que seguramente ni bien arranca el año tengamos noticias de Gustavo viajando para Australia y preparándose para ese primer Grand Slam que ya ganó dos oportunidades ¿no? 2017 y 2019 Bien Cómo se casa la gente así que también hay una tendencia en todos lados así que bien bien ahí por Gustavo Bueno yo quiero hacer un agradecimiento que la semana pasada no pudo estar y ustedes estuvieron con el programa y lo hicieron de manera maravillosa el agradecimiento al círculo de periodistas deportivos y a su presidente Roberto Garbasi que me dio la posibilidad de entregar uno de los premios Olimpia el Olimpia de Plata a Costanza Garrones en la terna de tenis de mes adaptado está Gabriel Coppola Fernando Everhart y Costanza ganó Costanza así que bueno muchas gracias al círculo donde estudié donde hoy soy profesor de la materia de deporte adaptado y paralímpico y bueno la posibilidad de ahora que hubo 10 premios para entregar una decisión sumamente importante de parte del círculo de periodistas deportivos con el acompañamiento y la solicitud también de la Secretaría de Deportes de la Nación bueno la posibilidad de ser uno de los que entregó uno de los premios me sentí muy cómodo muy contento y reconforto así que el agradecimiento a mi escuela al círculo de periodistas deportivos y también a su presidente Roberto Gervasi por la posibilidad de hacer de hacer esa entrega nos quedan poquitos minutos de programa ya entrando en los finales en el agradecimiento el agradecimiento a la radio hay comedios en el 2020 estamos allí desde el año 2019 estamos muy contentos y cómodos de poder estar en esta en esta gran familia el agradecimiento a Manuel Marbaso que es su director que siempre siempre atento ante cada llamado y la posibilidad de poder coordinar ante cualquier inconveniente cualquier idea así que a Manuel muchísimas gracias hoy estuvimos hablando y ya sellamos el acuerdo para el 2022 así que estamos muy contentos de poder anunciarlo a Gerardo Subirana que está siempre allí en el control no lo vemos personalmente desde febrero marzo del 2020 porque después el programa se transformó de manera virtual saliendo por las plataformas de comedios y también por las distintas plataformas de Paradeportes así que a Gerardo siempre atento siempre muy amable con todos nosotros muchísimas gracias a vos también Gerardo que estás allí en la radio a Marta secretaria de comedios que también permanentemente con todo el tema administrativo siempre respondiendo enseguida decía también el agradecimiento a los sponsors que nos van acompañando en Paradeportes a Pan American Silver allí a Kimberly le mandamos un beso muy grande gente de ITM Ortopedia y de Billy Footwear a Diego Uro y Florencia Uro muchísimas gracias por el acompañamiento permanente nos conocimos este año allí en abril del 2021 en el torneo de tenis y a partir de ahí fuimos generando un vínculo cada vez más más importante y permanentemente nos fueron acompañando en cada uno de los proyectos e ideas aquí de Paradeportes a la gente de En Casa a Florencia y felicitas a Daro que están con nosotros de hace tres años así que muchísimas gracias a todos ellos la gente de GoWall a Mariano Morazzani por acompañarnos permanentemente ahora GoWall un lugar donde también tengo la posibilidad de trabajar a Mariano muchísimas gracias por estar siempre firme con Paradeportes la gente de Allianz seguro Parra Mundial de Movimiento Paralímpico a todos ellos también a Julieta y a Eugenia que están en el área de marketing y acompañando permanentemente a Paradeportes a la gente del municipio de Marchiquita que desde este año también ellos con su escuela de surf adaptado así que nosotros desde aquí también acompañando el desarrollo de Marchiquita gente de la Secretaría de Deportes de San Juan a Estela Poggi a Coco y su secretario de Deportes que están haciendo un trabajo fenomenal en San Juan con todo el deporte con todo el deporte adaptado Jorge Chica secretario de Estado de Deportes de San Juan con un trabajo impresionante a Mario Molina también a Eduardo Yañez a Marcela Yañez a todos ellos a Estela Poggi como decía a Sebastián Mestre bueno todo un equipo enorme de trabajo de la Secretaría de Deportes que también impulsa el deporte adaptado y están con nosotros acompañándonos la gente de Coloplas como decíamos hace un ratito con su apoyo Brenda Zardón y también acompañando el desarrollo de Paradeportes un año que ha sido muy positivo para todos nosotros para todo este equipo comenzamos como siempre decimos el 7 de octubre del 2014 ya hace más de 7 años que estamos con Paradeportes es el único medio de comunicación de la República Argentina digamos sumándole aparte de lo periodístico nuevas acciones como por ejemplo este año pudimos hacer la publicación y la edición de Somos Deportistas la primera colección de libros infantiles sobre la historia de deportistas para olímpicos argentinos lo hicimos junto con Párrafo Aparte la editorial Párrafo Aparte con Daniela Nobili mi hermana que es la directora de la editorial así que muchas gracias a Párrafo Aparte todo el equipo de Párrafo Aparte y a Daniela a Lorena La Terza que escribió los libros a los distintos ilustradores que participaron a todos ellos y también a los sponsors que nos acompañaron a toda la gente del Jardín Japonés de la Fundación Argentino-Japonesa a Sergio un enorme un enorme abrazo por estar siempre acompañándonos en Sergio Mijay por acompañándonos permanentemente en cada una de las acciones tuvimos la posibilidad de hacer esa presentación en el Jardín Japonés a Kosaka a Kosaka-san el presidente así que también un fuerte abrazo con la presencia del embajador de Japón allí en el Jardín Japonés muy contentos hicimos coberturas hicimos torneos el torneo de tenis torneos de volei torneos de fútbol este año nuestro equipo de fútbol la posibilidad de hacerlo junto con Atlas el equipo Atlas la otra pasión así que a Claudio de Estefano a Maxi Ambrosio su presidente también el agradecimiento por confiar en nosotros Silvio Velo que se sumó como capitán del equipo también con Eduardo Díaz con Diego Serega que tuvo la posibilidad el hecho histórico de debutar la primera persona así en el mundo en debutar en dirigir un equipo de fútbol y bueno fue este año en Paradeportes un equipo de Paradeportes un saludo grande también a dos amigos entrañables a Claudio Monzón que la está peleando ahí muy fuerte con temas de salud a Aguito Acuña que está avanzando su carrera pasó del fútbol al atletismo así que le mandamos un fuerte abrazo a la familia de Hugo Sánchez a quien hicimos un reconocimiento fue arquero de la Fundación Paradeportes falleció este año así que también recuerdo permanente a Hugo y a toda su familia a la cual le pudimos entregar un premio un reconocimiento también como decíamos a Eduardo Díaz también un baluarte de nuestro equipo a Junior Fernández que ahora está jugando en Huracán así que a Junior también le mandamos un fuerte abrazo a Manuel bueno a todo el equipo de Paramanuel Estrada a todo el equipo de Paradeportes a todos ellos y todos los que han sumado en este torneo también para competir y defender nuestra camiseta el agradecimiento a los entrenadores a los dirigentes de bien y por supuesto a los atletas a cada uno de los deportistas que nos van acompañando permanentemente día a día nos sentimos muy felices de ser parte de este movimiento paralímpico argentino de aportar algo que es muy importante que tiene que ver con la comunicación y lo hacemos con muchas ganas sabemos que lo que hacemos es importante pero creemos que tiene un impacto incluso todavía mayor de lo que nosotros creemos que hacemos y eso también nos da una enorme satisfacción y el agradecimiento también a todo el equipo de trabajo permanentemente a todos los que estamos hoy en este programa a Joaquín Finat a Nicolás Carrizo a Daniel Schneiderman todo el equipo de Paradeportes que sin ellos Paradeportes no existiría y esto es así somos un equipo una mesa de cuatro patas cada uno cumple un rol determinado creo que lo hacemos lo hacemos muy bien con muchísima honestidad periodística e intelectual y eso nos pone nos pone muy contentos así que el saludo el saludo para todos aquí Dami dice saludos para todos también aquí en el chat bueno no quiero extenderme se viene otro programa el agradecimiento para la radio para los deportistas especialmente para todo el equipo de Paradeportes de nuevo Joaquín Finat Nicolás Carrizo Daniel Schneiderman y en especial a todos los atletas a todos los deportistas que permanentemente nos acompañan en las redes nos acompañan en la web nos acompañan en el programa de radio nunca nunca un no siempre predispuesto siempre con ganas así que esto es también para todos ellos este esfuerzo que hacemos permanentemente pero que lo hacemos con enorme alegría y muchísima satisfacción que nos llena nos llena el alma poder hacer Paradeportes que se ha transformado no en un sitio web no en una cuenta de Twitter de Instagram de Facebook ni un programa de radio sino algo mucho más por eso decimos que es un medio de comunicación que va escalando que va creciendo que va avanzando que es prestigioso también entre los medios entre el medio entre otros periodistas así que le agradeciendo también a nuestros colegas por siempre hacer mención a Paradeportes y tomar como un punto de referencia con todo lo que tiene que ver el deporte adaptado inclusive Paralímpico argentino a todos los que nos están escuchando nos están siguiendo muchísimas gracias nos vamos a que tengan un muy feliz mucha fiesta que la pasen muy bien que tengan un año excelente que reciban el 2022 de la mejor manera y bueno y de aquí nos despedimos con Joaquín Finat con Nicolás Carrizo con Daniel Schneiderman mi nombre Maxi Nobili cerrando esta sexta temporada de Paradeportes Radio nos vamos a encontrar el primer miércoles de marzo del 2022 aquí en Paradeportes Radio como siempre decimos Paradeportes Radio el programa del deporte adaptado inclusivo y Paralímpico argentino muchísimas gracias por acompañarnos Paradeportes Radio